Muchas veces los grandes sueños comienzan con historias tan pequeñas y una muestra de ello es la historia de Alfonso, un niño boyacense del municipio de Munguí que con apenas 11 años tiene que trabajar para ayudar a su familia. El niño de los mandados es la nueva producción de Carlos del Castillo, que fue presentada en el Festival de Cine de Cartagena y que gracias a su video oficial, que se puede encontrar en las plataformas digitales, está siendo aclamada como una de las mejores producciones de 2017 en cuanto a historia, fotografía, creación de arte y elenco de la cinta se refiere. Esta película se encuentra en fase de postproducción y pronto estará en las carteleras de cine nacional hecho por y para colombianos.